Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Rocket League Este, creo que estoy grabando en 2024, entonces, feliz año nuevo Lo estoy grabando antes, pero bueno El día de hoy, como ven, estamos con el segundo coche de la temporada El Primo Ya probamos el Ace anteriormente en otro video Ahí lo tienen en el canal por si les interesa Y hoy, como digo, toca el Primo Que este sí que tiene calcomanías y están chidas, aunque uno desbloqueó todas Porque hay unas al nivel 45, al 60, etc Entonces, por eso les puse unas ya del coche Que ya las trae el pase, el naranja, y ese es el azul Está chidita esta Pero les digo, faltan algunas por desbloquear, pero bueno, con estas no están mal, ¿no? Y a ver si les enseño el precede al final o no les interesa Y comentenme En unos capítulos los he enseñado, pero no sé si lo ven o no No sé si les importe Vamos a ver Miren, esta semana Que estoy grabando esto ahí Hitseeker Y Y dropshot Aunque este dice que quedan 0 segundos No sé por qué Porque según yo, hoy salió No sé, no sé si hay gente jugando dropshot Vamos a ver si A ver si sí hay gente Y les digo, pero probando esto Este, en la semana anterior estaba Boomerball, que va a ir rotando cada semana Ese modo me encanta No sé por qué, desde hace como un mes que volvió Me divierte muchísimo Y dije, a ver si lo probamos con este coche Y para movernos rápido y demás Les digo, no recuerdo qué hitbox es Si Dominus o Híbrida Creo que son las dos hitbox de los nuevos coches Pero no sé cuál es cuál No me acuerdo Pero les digo, es una de esas Vamos a ver si hay partido Y pues ahorita ya Jugamos y a ver cuáles son las sensaciones ¿No? Les digo que este pase estuvo como medio Desabrido, por así decirlo No es de mis favoritos Y de hecho creo que es el único Que estuve a punto de no comprármelo O sea, literal Si me compro todos Y este estuve a puntito de no comprarlo La verdad, no hay mucha cosa que me encante Entonces Pues por eso De hecho los coches Este, que es lo que debe ser lo más chido Son normalitos La verdad, no me acaban de encantar Hay peores Pero este sí no me acaban de gustar O sea, son como estilo Bueno, si no juegan Ah, es que nada más hay uno Bueno Ya que hay imbéciles Vamos a buscar otro partido A ver si nos mete con gente Vamos a ver si aquí no hay niños ratas A ver Y pues sí, este les digo No me acaba de encantar O sea, está chidito Pero a la vez Se me hace raro el diseño ¿Saben? O sea, les digo no es mi favorito Me gusta, pero Digamos que es tan raro que me gusta Pero pues no me encanta Ahí pueden verlo Como esa pieza de atrás Como más ensanchada Ahí de las llantas traseras Y todo A ver si venían No vinieron De hecho fue, pero no le dio El otro no va Genial No, pues se ve que era puro imbécil Bueno Y la maldita rata Que no quita la puta repetición En serio como me chocan A ver yo queriendo Venir a grabar Pasarla bien Y me toca puro imbécil Es lo menos de Rocket League Por eso que si no grabo nada más Que modos y Nuevos coches y demás Porque si no Pues es un juego que me gusta atraer Porque pues es con el que Con el que empezó el canal Y si no fuera por esto Probablemente no me llamaría Rocket Ya lo tomé de ahí Entonces pues eso ¿No? Es como cariño y todo Pero pues Por más cariño que le tenga Si es así una basura siempre Pues Lo dejaré La verdad Bueno si es que me irá a darle El coche no me siente mal Me da la sensación De ser un coche pesado Al verlo Pero se maneja bien Pero no está mal Vamos a ver si vamos a usar más el balón Para irlo probando y todo Pero ya les digo O sea son De los pases Yo creo que son de mis coches Menos favoritos los dos Quisieron hacer como Estilos así Clasicones y todo Pero si no No me acaba de encantar Ya les digo No está mal O sea puedes ver bien las hitbox y todo Está chidito La verdad Ahí a ustedes depende Si les importa mucho lo estético Probablemente no les gusten los carros Si sí Pues Si no es un factor determinante A lo mejor los disfrutan Quizás yo igual los probaré Como siempre Que pruebo todos Este Hasta conseguir 50 victorias con cada uno Entonces Pues eso Igual los usaré Pero pues Olvidables Yo creo los carros Y les digo El pase en sí O sea sinceramente Yo Saben que no pido mucho Algún item que me guste Una tiantita Una explosión de gol Un carro chido O medio chido Incluso Pero este pase Estuve a puntito De no comprarlo Solo como dije Como viene Este Pues el El festival de invierno Y todo Dije como siempre juego Para conseguir recompensas Y desafíos Pues voy a subir el pase Entonces me lo compro por eso Pero si hubiera sido Por No sé Tal vez abril Creo que es el festival de primavera A lo mejor aunque hay evento A lo mejor ahí sí digo Sabes que Este sí no lo juego Pero pues Realmente es por eso Pero el pase yo creo que Sí es de los peorcitos Ya saben yo creo que la culpa Pues fue De Rocket Racing Ya veremos Cómo siguen Si los siguientes pases Están mejores O este Pues ya va a ser El estándar así de De chafón ¿No? Espero que no Pero pues ya veremos Ya veremos a ver qué tal Digo mientras sigan sacando coches Yo estoy contento Pero sí o sea ojalá O sea que es uno de los más chidos Después Ya sean collapse O O Como creados por ellos Pero Más chidos Espero Pensé que no iba a entrar La verdad No me aventé Porque pensé que no iba a entrar O sea dije Creo que va para afuera Ya de repente volteo a la vez Y veo que dice dispar Y dije va para adentro Y ya no puedo hacer nada O sea también fue error mío Mi plan era aventaron Pero les digo como pensé que afuera No le di Bueno Están imbéciles también Si nos meten otro gol Ya me voy rápido Que después He tenido un poco de prisa Y todo Entonces sinceramente Me vale Me vale ganar Y todo lo que quieres Toda del coche Y les digo Si se siente bien O sea para golpear Este exito Porque la hitbox Pues si le da Si no hay nadie ahí Y la verdad otro imbécil Que no sabe quitar repeticiones Como me desespero Que no sabe quitar repeticiones Como me desespero Si vuelven a defender Lo hacemos ahí Obvio O sea yo también las dejo Si meto un golazo O si mete un golazo Mi compañero O si mete un golazo El rival Porque son estupideces De churro Pues para que las dejo No Claro Para desesperar Pero bueno Y todo nada más Aventando y todo así Esto es Rocket League Desgraciadamente Por eso digo Que tampoco es mi favorito O sea si Rocket Racing No es tan complicado Y ahí van agregando Pistas y todo eso Pues supera Rocket League fácil Porque las ratas Que hay aquí Todo lleno de ratas Ya veremos Que cambios hacen En 2024 Ojalá Dijeron que iban a hacer Cositas Ya veremos Si algo chido Porque peor No creo que vaya O sea Sinceramente Peor yo creo que No puede ir Así que ya veremos Pero pues si Como siempre digo Gente Si les gustan estos videos Aunque solo me enoje Y todo A lo mejor les gusta Haberme enojado Quizás Insultando y todo Pues no olviden De mostrar el apoyo Con sus likes Comentarme Pues si quieren Más contenido similar Y probando coches Y todo eso Y los nuevos coches Que lleguen Si llegan nuevos modos Y todo Me comentenlo Si son nuevos No olviden suscribirse Entrarme a la campanita Y compartir Para que el canal Postería creciendo Y por mi llegar A hacer algo algún día Me encantaría Y este pues No olviden que En la descripción Está mi link Que contiene Todas mis redes sociales Para que me sigan Si o no lo hacen Bueno menos mal Que disparo mal Bueno Están idiotas Están idiotas Están idiotas Hasta los rivales Ahí le da Ninguno de los dos Pueden Y se quedan Y se quedan Haciendo su estupidez Bueno Pues perdimos Gracias a esos imbéciles Que estaban besando Ahí Ni modo El coche ¿Qué tal? No está mal Les digo Es normalón Sinceramente No es de mis favoritos Ni pausarlo Ni visualmente Esta que a mí me gusta Pero el coche En sí no tanto Entonces pues Es de los peorcitos Digo yo De los pases Realmente Este No sé a ustedes ¿Qué les parece? Pueden dejar su opinión En comentarios También son los de decir Como me calle Por el enojo Este En la descripción Dejo listas de revisión Que les pueden gustar Hay videos probando Bueno hay una lista Que se llama Rocket League Probando modos y coches Creo Ahí están pues Todos esos videos Donde probamos modos Los nuevos coches De los pases Coches que me compré DLCs y demás Ya para que lo chequen Igual dejo más contenido Que les pueda interesar Quizás de mis otros canales Ya veré Igual arriba a la derecha En tarjetas de Jotas listas Y en la pantalla Abajo a la derecha Hay una marca de agua Con la que pueden suscribirse Fácilmente Sin cerrar el video Esa es la miniatura Con el coche Amarillo O blanco Yo creo que blanco Pero por si acaso Pues ahí pondré las dos Pues Ya decidiré después ¿No? Pero eso espero que les haya gustado Que apoyen Disculpen si me enojo Pero pues que Así es Rocket League O sea saca lo peor de mí Desgraciadamente Es un juego que me encanta jugar Cada rato me dan ganas De entrar Pero entro Me tocan imbéciles Y acabo enojado Siempre Entonces pues eso Realmente los sigo Jugando mucho tiempo Por el contenido Y demás Pero Si siguen sacando así O se empiezan a sacar Por los pases cuteres Créanme que yo creo que Me acabaré yendo De Rocket League ¿No? Pero bueno Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguir bien Nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós Y adiós